Y un tema puntual, una audiencia que ha generado muchísima expectativa entre el presidente Alberto Fernández y la dirigente del PRO, Patricia Bullrich. Estamos junto con Néstor Espósito, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Néstor? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y a Vero Urriola Veitia. Bienvenida. Buen día, Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Bueno, genial. Bueno, comenzamos a desarrollar el tema. A ver, una audiencia, ¿qué características va a tener, Néstor? La más importante es que es presencial. Que los dos, tanto el presidente Alberto Fernández, cuanto la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, deberían hoy, a las 12 de mediodía, estar cara a cara ante un juez que se llama Luis Sáenz, titular del juzgado civil número 21. Es una audiencia de conciliación, en realidad es el segundo paso de un mecanismo para solucionar una controversia antes de llegar a la etapa del juicio. Recordamos cómo arrancó toda esta historia, cuando fue el inicio de la vacunación masiva en la Argentina. Hubo una controversia respecto de la compra de las vacunas de la multinacional Pfizer. Patricia Bullrich dijo públicamente que ella tenía información de que las vacunas de Pfizer no llegaban porque desde el Ministerio de Salud se había solicitado una comisión para el ingreso de esas vacunas. Esto fue desmentido por la propia multinacional Pfizer y originó una demanda que le entabló el presidente Alberto Fernández por la suma de 100 millones de pesos. Si gana el juicio le van a dar 100 millones de pesos, no. Esto, uno pide cualquier cosa, puede pedir que le den una provincia o incluso un planeta como resarcimiento. Lo concreto es que quien fija cuál es el resarcimiento es el juez al momento de dictar el fallo. Néstor, consultarte, sabemos que de manera presencial, ¿por qué? Porque la audiencia obligatoriamente requiere que ambas partes estén de manera presencial, porque en este caso, que particularmente involucra al presidente, el presidente de la Nación, él determinó que va a concurrir personalmente. El presidente determinó que va a concurrir personalmente, así lo anunció su abogado en esta causa, que es Gregorio Dalbón. Según la información disponible, Patricia Bullrich también anunció que irá personalmente. Realmente, el escenario abierto indica que puede pasar que Patricia Bullrich se retracte de lo que dijo, en tal caso hay que ver si el presidente acepta la disculpa, que no se retracte y el juicio sigue adelante, o por el lado del presidente, que en el caso de una disculpa, acepte la disculpa y el juicio se termina, o que no la acepte y el juicio siga, o que el propio presidente diga, bueno, sí, es cierto, hubo un pedido de comisión a Pfizer y tenía razón lo que dijo la presidenta del PRO. Cualquiera de estos escenarios, sobre todo este último, parecen imposibles en el marco de una audiencia de conciliación, con lo cual todo parece indicar que el juicio va a seguir adelante. Muchas gracias, Néstor, y lo analizamos políticamente, lo que significa que el presidente de la Nación se siente frente a la máxima referente en este momento de la oposición, aunque generalmente se los indica a otros, ¿no?, como dirigentes políticos en la batalla cotidiana. Sí, es una causa política también, ¿no?, hay que decirlo, porque por un lado, Patricia Bullrich es la presidenta del PRO, y el presidente Alberto Fernández, además de ser el presidente de la Nación, es el presidente del Partido Justicialista. Por otro lado, poner en contexto cómo se inicia esta causa en mayo de 2021, un año electoral, cuando se empezaban a dirimir las internas partidarias en Juntos por el Cambio, y Patricia Bullrich tironeaba para ser candidata, recuerdan ustedes, primera candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires, pulseada que finalmente perdió con María Eugenia Vidal. Sí, también es cierto que en aquel momento el debate por las vacunas estaba muy caliente y había una grieta ahí sobre, bueno, la vacuna rusa, la vacuna Sputnik, la vacuna Pfizer. Y hasta la posibilidad de que vacunarse fuera o no necesario, ¿no?, recordar lo que sucedía en ese momento respecto a los posicionamientos de, no solo los antivacunas, sino de algunos dirigentes políticos que planteaban la seguridad sanitaria de las vacunas en general. Exactamente, en aquel contexto recordás también Lilita Carrió haciendo una denuncia sobre la adquisición por parte de la República Argentina de la vacuna Sputnik V, cuando en ese momento además el mundo estaba tironeado para, bueno, definir quiénes o qué países tenían prioridad al momento de recibir las dosis. Fue político en aquel contexto porque era un año electoral, pero es político también en este contexto porque nuevamente hay una disputa interna de Juntos por el Cambio, en este contexto más vinculada con los liderazgos dentro de la coalición opositora y sabemos que Patricia Bullrich es una de las referentes y en este contexto hay que decir que por un lado hubo un uso político en el año 2021, no solamente de toda la cuestión relacionada con las vacunas, sino puntualmente en esta denuncia de Patricia Bullrich y hoy también hay un debate político, ya no por la adquisición de las vacunas porque se aplicaron más de 100 millones de vacunas en la República Argentina, garantizada absolutamente la seguridad, sino pongo el acento entonces también en el rol y el protagonismo de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio y en particular en el PRO. Es muy triste, digo, seguir hablando de rédito político en el marco de una pandemia que ya lleva dos años con la cantidad de personas fallecidas no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Sí, y además lo que se dice y después queda suspendido en el sentido común, porque esta causa dejó esa sensación de que hubo una manipulación con las vacunas y que hubo intereses en el medio. Bueno, esto se debería dirimir en la justicia, mientras tanto, insisto, Patricia Bullrich sigue en el tironeo interno dentro de la coalición opositora.